hola que tal chicos directo a un nuevo vídeo plenar yo soy david y espero que les pasan super genial hoy en este gran día chicos y entre nosotros tenemos un nuevo vídeo en frutos muy interesante acerca de free fire y bueno chicos pues antes de comenzar con la información los invito a que se suscriban al canal y cada vez dejando tu épico like a este vídeo simplemente eso y bueno chicos recordándoles para que vayan a anunciar al plan oficial de canales y si regiones eeuu el hay 10 este 200 499 48 09 los requisitos aquí están en pantalla diamante 3 y kdr y tener un punto en cuenta ambos como mínimo en barrio clasificatoria pues bienvenidos sean los que gusten entrar y bueno chicos pues nada vamos con la información primeramente les doy el análisis de ya los pases élites de frero y marzo pero antes pues les quiero mostrar lo que es el complemento de los nuevos emotes tipo animación verdad pues aquí están chicos vienen siendo esos ahorita solamente los tenemos en una silueta una imagen así como observamos pero pues bueno podemos darnos cuenta desde ya que va a haber uno que va a ser como de disparar pero tiene como que unos tipos y bueno ahí lo estamos viendo no voy a estandar diciendo que podría ser porque palabra puede ser cualquier cosa pero bueno el de en medio vemos que es el personaje arriba de un mega pez un pez bien grandote pues ahí está y el otro pues es como no sé tipo angelical la verdad que no puedo andar diciendo que es cada cosa pero la novedad ahorita es decirles que esto es nuevo verdad en fin tendríamos también aquí todas las nuevas mochilas que van estregando para la nueva actualización en las cuales pues destaca mucho que hay una tipo de dragón bueno en realidad son como dos de dragón dragón blanco de tipo de ensho vemos que también va a ver otra de otro tipo categoría especial gente vemos que también va a ver otra mochila angelical ya se ve más sencilla pero vaya garena no para de sacar cosas angelicales en fin chicos y bueno y ahora sí pues con lo muy importante viene siendo primeramente el bulla paz del pase élite o vaya como quieran llamarle bulla paz facilite lo mismo pues bueno del mes de febrero 2023 y para el próximo mes esas serían las skins principales y el único que se ha filtrado de pues este bulla paz pues viene siendo la temática ya sabemos qué tipo de animales es salvaje no pues mira primeras impresiones siendo que excepciona feo ellos yo sé o no podemos como que ya dejar de que ya es horrible cuando pues simplemente es una imagen pues sí obviamente esperamos que se filtren más cosas en los próximos días como paredes luz skin de carro skin de armas etcétera lo que es un bulla paz verdad pero en primeras impresiones para lo que es lo principal que son los trajes masculino y femenina siento que están medio feos o a comparación del bulla paz de enero se quedan muy abajo pero bueno este vendría siendo el bulla paz del mes de marzo 2023 pues ahí está chicos aquí la temática recordemos que es de cyber pues ahí podemos ver algunas cosas que mira no sé no sé la verdad tampoco me ha convencido tanto me gusta un poquito ligeramente más que el que el de febrero ligeramente pero no más que el de enero si toca que garena si le ha bajado el rendimiento porque el bulla paz de enero pues sí la verdad que sí está muy interesante pero en este caso tanto el de febrero como el de marzo a mí no terminan de convencerme sinceramente no sea los demás no sé ustedes si les convenzca pero pues vaya lo que hay no pues sí chicos es lo único que se ha filtrado acorde a lo que es el bulla paz y pues no se califiquen los del 1 al 10 y bueno pasando a siguiente información chicos son eventos de la agenda semanal pues bueno el día viernes o sea más tarde más tarde no voy a poder grabar esto gente por eso se los digo una vez como funciona pues llegan los últimos días esos últimos días se refiere al descuente de la torre de token es descuente del 50% para todos los giros vale también llega el giro de verano el giro de verano aquí les pongo un acceso pre anticipado de otras que igual ha llegado en el mismo evento nuestra región pues si viene siendo esta orleta tal cual así estregando el skin del evento de bits y el maquillaje vale también llegaría descuente en tienda pues ya sabemos siempre este descuento es obviamente que destacar que las cacas son de fragmentos de m18 87 cultivada pues tanto de fragmentos con límite de 50 y cajas con límite de 10 pero bueno el bonus especial gente eso sí ahorita no se los he podido confirmar 100% porque cuando ha salido algún banner pero miren aquí la probabilidad mayor es de que pueda ser un bono de diamantes dentro del juego puede ser el bono de bono misterioso ya sabemos que puede salir 50 a 100% ya depende tu suerte pero si es probable que pueda hacer eso pero también puede ser un bono de recargar salas o cualquier otro tipo de recarga les digo lo más seguro es de que sea algún tipo de recarga ya sea por diamantes o a lo mejor que pueda recargar por ejemplo un diamante y te dan sin gratis puede ser también eso pero bueno pues sí chicos tentativamente esos son algunos eventos que van estregando esta noche y bueno familia pasando siguiente información es este tema del cual me han estado preguntando muchísimo ustedes y desde que david que ha pasado con el retorno de los pases élites veteranos si muchos de ustedes me han estado preguntando en las últimas horas principalmente el día de ayer y es de que dicen bueno llegó ya la agenda semana los pases élites veteranos no se ven reflejados acaso pasará como la vez pasada que regresaron algunas regiones pero la tam no vienen chicos tranquilos hay que destacar que únicamente en la región que han regresado los pases élites veteranos es en la región de la india vale es la única repito única región en la cual han llegado a lo cual no se sientan mal de que natan todavía no regresen yo lo que les vengo diciendo es a la tam en el museo del pase élite que llegó la semana pasada regresaron pases élites o vaya cosas de los países élites pero de este año por eso garena free fire la tam quiere experimentar primero en nuestra región con pases pues no tan veteranos como son los del 2022 para ver cuál fue la respuesta de la comunidad yo lo estuve viendo y no había nadie que se quejara entonces yo lo les digo chicos probablemente antes que finalice primero se dé el retorno les digo de forma segura porque se indicó desde noviembre que regresarían los pases élites a nivel global entonces chicos simplemente paciencia y bueno hablando también chicos de lo que viene siendo los pases élites veteranos el primero al quinto que obviamente como ya corresponde obviamente es el sakura y el hip cop que aquí se los estoy mostrando corresponde obviamente en un color dorado con negro hay que destacar que esos pases élite también solamente retornaron a la región de la india tampoco han llegado a otra región y es lo mismo que les estoy diciendo garena free fire global quiso experimentar primeramente con la región de la india a ver cómo era la respuesta no sólo de esa comunidad sino de todo 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 free fire y pues bueno hay gente que se quejó pero otros dijeron bueno mientras vuelvan así no sean original pues está bien entonces lo que les vengo diciendo es si chicos va a estar llegando también existe obviamente el pase pues de destructor el pase de reyes y pues obviamente pues el de pirata no esos son los cinco pases élites que en realidad fueron los primeros cinco en nuestra región en haber llegado entonces pues si chicos no hay tanto claro esos son los pases élites que repito son reciclajes de los primeros cinco y van estrellando en breve para nuestra región que es para la fecha oficial y bueno ya como última novedad gente es esta novedad vaya que esto iba a tiempo y desde que hace tiempo yo recuerdo que se hayan filtrado esos puños eléctricos literal esos puños iban a ser gran complemento de la xm 8 evolutiva pero que ha pasado que chicos no llegaron literal no llegaron a ninguna región y miren muchos ustedes muchos ya no se acuerdan muchos ya no preguntan pero unas que otras personas me preguntan de repente sobre qué pasó con esos puños eléctricos miren chicos esos puños siguen en los archivos del juego a pesar que ninguna región han llegado siguen en los archivos del juego a lo cual se prevé que puedan estar llegando no sé por qué garena los estará atrasando demasiado digo muchas cosas en free fire se han atrasado demasiado pero creo que sus puños ya se atrasaron mucho hablando de skin de puños que garena monetiza bien free fire con un skin de puños pues me hace raro que no regrese bueno que no ingresen más que nada pero pues si es algo que sigue existiendo esperemos que en donde 23 ya estén llegando y bueno pues nada más gente sería toda la impresión acorde a este vídeo épico like y luego mañana con vídeo infrativo bye